Buenos días a todos, mi nombre es Gonzalo Pinel y hoy vamos a hablar de arrays en Python. ¿Qué son los arrays? Los arrays se componen de vectores o matrices. Es muy similar a las listas, con la única diferencia de que en las listas se podía almacenar cualquier tipo de dato. En los vectores no, solamente se puede almacenar un solo tipo de dato, puede ser ints, strings, etc. Entonces, esto más o menos nos indica que en los vectores podemos hacer operaciones matemáticas. Podemos operar para cada elemento que tenga el vector matemáticamente. Lo que no podríamos hacer en las listas, ya que las listas pueden contener todo tipo de datos y no sería lógico. Entonces, vamos a empezar con la sintaxis. La sintaxis es similar. A ver, vamos a empezar por las listas. Las listas, la sintaxis que tenían, es la siguiente. Definimos una lista de la siguiente manera. Por decirles eso, con tres valores. Y el vector, en cambio, podríamos definirlo de la siguiente forma. Exactamente igual a una lista, de hecho. Vamos por, siguiendo este proceso, ¿ok? A ver, vamos a imprimir lo que sería la lista y vamos a imprimir el vector para ver qué es lo que ocurre. Y bien, hemos impreso tanto la lista como el vector. Pero, quiero que noten lo siguiente. Python, por defecto, esto en realidad no le estamos diciendo a Python que esto es un vector y que esto es una lista. ¿No? Ambos son iguales, solamente lo único que varía es el nombre. ¿Cómo podemos verificar esto? Vamos a usar esta función que se llama type. Para verificar el tipo de dato que estamos teniendo. Ahora, este type lo vamos a imprimir. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, si nos damos cuenta, ambos son listas. Por defecto, Python los tiene como listas. Les voy a enseñar lo que es el casting para que entiendan lo que vamos a hacer. Para que puedan comprender cómo sería la sintaxis de un vector. ¿Ok? Vamos a llevar esto. Casting. Vamos a darnos un número. Que sea por decirles 15.15. Y lo vamos a imprimir. También vamos a ver el tipo de dato que es. Ok. Acá lo tenemos. Ya están nuestras dos listas. Está nuestro número y la clase. Este número es un float. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que este número, de hecho, que está con punto, sea un int? Lo que podemos hacer al imprimir el número. Es decirle a Python que esto va a ser un int. Ponemos int y entre paréntesis el número. Vamos a ver lo que pasa. No va a pasar obviamente nada. Va a seguir siendo un float porque nosotros estamos imprimiendo el entero. Pero no estamos cambiando la variable. Y si se fijan, al imprimirlo tenemos ya el número 15. No 15.15. Sino un entero. Se olvidó de los decimales. Prácticamente. Esa es la manera en la que, bueno, y si aquí nosotros poníamos el int, lo que iba a suceder iba a ser esto. Ya la clase ya no es float, sino es int. Ok. Es un entero. Lo mismo pasa con los vectores. Hay que decir a Python que esto es un vector. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Ponemos array. Así. Nos va a dar un error. Array is not defined. Y claro, porque ahorita para nosotros trabajar con arreglos, tenemos que instalarnos la librería NumPy de Python. Lo vamos a hacer de forma muy sencilla. Les voy a enseñar de todos modos. Entonces, acá en su consola de comandos, vamos a ingresar el comando pip. Pip significa Package Installer of Python. Es el instalador de paquetes de Python. Apretando pip, nosotros tenemos lo que es la lista de comandos para utilizar. Nosotros vamos a utilizar install. Entonces, venimos acá. Pip install NumPy. Y esperamos un ratito y ya nos va a instalar. Y listo. Se instaló con éxito. Y aquí me da una advertencia diciendo que puedo actualizar mi versión de pip. No lo voy a hacer, así que ya está. Ya tenemos la librería NumPy. Acá hay que importarla. Import NumPy. As. Y aquí ponemos un nombre de variable. Generalmente se usa np. Esa es una convención. Entonces, acá podemos poner np.array. Y ahora sí nos va a funcionar. Muy bien. Ya está. La primera es una lista. Y la segunda es onArray. Ahora ya podemos trabajar con vectores. Con nuestros vectores. Voy a pasar a darles un ejemplo de cómo es que funcionan las listas y después cómo es que funcionan los vectores en ejercicios. Vamos a empezar por las listas. Ok. Listas. Ahora sí se viene lo bueno. Vamos a... Vamos a hacer listas anidadas. Para que se den cuenta que una lista puede contener incluso listas dentro. Vamos a crear una lista que se llame empleados. La creamos vacía. Y vamos a administrar tres empleados. Ok. Muy bien. Vamos a empezar a llenarla. Obviamente el proceso no es el óptimo. El que voy a hacer va a ser copiando, ir copiando y pegando. Pero es para que se den cuenta. Vamos a utilizar esta función append que ya les he explicado. Que es para añadir datos al final de la lista. Como está vacía va a ir primero, segundo, tercero y así. Append. ¿A qué vamos a ingresar? Vamos a pedir una entrada por teclado. Y como valor esta función puede contener un mensaje al usuario. Vamos a decir que ingresa el nombre. La edad. Y un cargo. Muy bien. Vamos a imprimir nuestra lista. Diciendo empleado uno. Y lo concatenamos con una coma. Siempre en el método print para concatenar es una coma. Esto es un string. Y esto es una lista. Entonces para ponerlo junto lo concatenamos con este simbolito de la coma. Ya. Perfecto. Vamos a imprimir. Listo. Estamos esperando un nombre. Juan. Lo típico. Edad. 25 añitos. Cargo. Gerente. Y listo. Ya tenemos nuestra primera lista almacenada acá. En empleado uno. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero ver el tipo de dato que tiene cada elemento. Si se fijan. Todos los elementos de la lista son de tipo string. Por defecto. Python pone a cada uno de los elementos de una lista. El tipo string. Pero si en algún caso dado. Nosotros queramos operar. Este número. Que es la edad. Ya que se trata de un número. Y no solo es para mostrar. Como un. Número. Y no como un string. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Acá. Donde hemos pedido la edad. Vamos a hacer. Vamos a hacer el casting. Que les expliqué. Le vamos a decir que esto va a ser de tipo int. Y listo. Aquí lo tienen. Ya tienen tipos de datos diferentes. Muy bien. Pasemos a lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Perdón. Perdón. Acá vamos a. Voy a comentar esto. Porque ya no lo vamos a usar. Ya sabemos. Que estamos manejando los tipos de datos correctos. Luego ya lo voy a borrar. Ahora vamos a agregar. Esta lista que hemos creado. A nuestra lista. General. Esta va a ser nuestra lista general. Y estas son las demás. Las listas individuales. Para cada empleado. Empleados. Punto. Append. Empleado 1. Y lo imprimimos. Y lo siguiente que sería la lista general. Donde está empleados. Si se dan cuenta. Esta lista empleado 1. Es una lista que contiene 3 datos. Esta lista general. Empleados. Es una lista que contiene un solo dato. Y el dato. Sería toda una lista. Vamos a continuar. Vamos a copiar y pegar. Vamos a hacer lo mismo. Para los demás empleados. Vamos a poner. Esto así. Voy a ir separando. Los empleados. Con estos. Los símbolos. Para no perdernos. Todo lo que estamos haciendo. Ya. Perfecto. Basta. Cambiar. Algunos datos. Todo está con empleado 1. Hay que ponerlo en empleado 2. Y empleado 3. Para esto. Me voy a facilitar el trabajo. Viniendo acá. Edit. Replace. Y. Vamos a encontrar el 1. Y lo vamos a reemplazar por el 2. Primero lo encontramos. Muy bien. Acá está. Reemplazamos. Y buscamos los siguientes. Perfecto. Ahora con el 3. Listo. Edad. 25 añitos. Cargo. Gerente. El siguiente nombre. Va a ser. Carlos. Edad. 20 añitos. Wow. Con esta edad. Que carguito puede tener el estudiante. Y por último. Pedro. Bueno. Un nombre de mujer. Para ser. Inclusivos. Ana. Edad. 30 añitos. 30 añitos. Ya puede estar siendo presidente. Y perfecto. Acá está. Ya podemos imprimirle listas individuales. Con datos distintas cada uno. Y hacernos nuestra propia lista general. Con listas anidadas. Así de sencillo. Para esto es que sirven las listas. Para manejar tipos de datos distintos. Para poder gestionar todo lo que sería tema organizacional. Como esto. Ahora vamos a pasar a los vectores. Que esto ya es un tema más matemático. Por así decirlo. Porque se pueden hacer más cosas con esto. Una cosa que me olvidaba mencionarles. Es lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros multiplicamos nuestra lista por un valor? Y nuestro vector por un valor. Vamos a hacerlo acá abajo. Vamos a llamar operaciones. Si nosotros multiplicamos nuestra lista por el número 3. Y vamos a ver qué pasa si multiplicamos nuestro vector por el número 3. Esto es exactamente lo que les decía. En primer lugar tenemos nuestra lista. Estos últimos datos. Quédense. Esto es lo que pasó con nuestra lista al multiplicar por 3. Nuestra lista se ha triplicado. Ha impreso una vez, dos veces, tres veces esta lista. Es decir que la hemos extendido. Y nuestro vector ha multiplicado el 3 por cada elemento que tenía dentro. Por eso es que les digo que los arrays son más para manejar cosas matemáticas. Que las listas que es para organizar mejor las cosas. Ahora sí, pasémonos a revisar lo que son los arreglos. Ya, vamos con los vectores. Arrays. Bueno, en realidad vamos a ver vectores y matrices. Ok. Un vector se lo representa de la siguiente forma. Si lo queremos mostrar ya desde un inicio. Es decir, si ya le queremos asignar valores. Podríamos decir que esta es la forma de escribir un vector entre corchetes. Y cada elemento es un elemento de la fila. Vamos a imprimir. Y esto es lo que tenemos. Muy bien. Ahora una matriz. Se la representa de la siguiente forma. Igual entre corchetes. Pero esta vez cada elemento va a tener un corchete. Así. ¿Qué existe en cada uno de estos corchetes? Bueno, solamente lo vamos a hacer con dos. Cada corchete representa una fila. Entonces, cada corchete realmente representa un vector. Así que vamos a ir poniendo los datos así. Y ya van a ver más o menos a qué me refiero. Ahora, en realidad estos son listas. Ya que no les hemos puesto la librería NumPy todavía. Correctamente. Estas son listas. Las vamos a volver vectores como habíamos visto. Import NumPy as NumPy. Ok. El casting. Ahora sí. Así es como sale. La primera línea es el vector. Y la segunda es una matriz. En forma de matriz realmente. Así es como lo imprime Python. Muy bien. Viendo esto vamos a hacer dos casos. Dos ejercicios simples. El primero. Voy a dejar esto para después. El primer ejercicio va a ser uno de su práctica. Que dice. Permitir la lectura de 99 datos por teclado. Y imprimir el número mayor. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer 99 porque wow. Demonios que es flojera. Escribir 99 veces. Pero lo vamos a hacer con 9 datos. Ok. Vamos a pedir 9 datos al usuario. Y que el programa imprima el dato más alto. El mayor. Muy bien. Para esto nos vamos a crear una variable de control que se llama lectura. Vamos a leer 9 datos. Muy bien. Vamos a crearnos un vector. Con este tamaño. Esto lo voy a comentar un ratito. Vamos a crear un vector con este tamaño. Para esto vamos a decir. Vector. Igual. NumPy. Y en vez de Array. Array. Le vamos a decir Empty. Y acá. El dato que está esperando. Es una de dos. Si le ponemos acá. A ver. Vamos a ponerle 3. Van a ver lo que ocurre. Nos da error. Es que he escrito mal. Me faltó una T aquí. Ya. Oh Dios santo. He escrito realmente mal. Esto. Es punto. Aquí está. Nos ha entregado. Un vector. Con tres elementos. Que realmente no significan nada. Son elementos. Con exponentes. Super altos. Es la forma de Python. Es decir que. Básicamente esto es un elemento vacío. Es como decir que no existe. Pero. Lo tiene que mostrar de alguna forma. ¿No? Eh. Muy bien. Ya tenemos nuestro vector. Lo que en realidad queríamos. Será un vector. Con el tamaño de. La lectura de datos. Ahora aquí ya tenemos. Nuestro vector creado. Y el tamaño que va a tener. Vamos a hacernos un for. X. La variable de control. For X. Range. Un rango. Queremos que el for. Se repita nueve veces. Por lo que el rango va a ser. Lectura. Es decir. La X va a ir de cero. A ocho. Lo que hace. Un rango total de nueve. ¿No? Contando el cero más. Aquí le vamos a decir al usuario. Ingresa el número. Y lo concatenamos con. X más uno. X en el primer ciclo está tomando cero. Más uno. Uno. Ingresa el número uno. Muy bien. ¿Qué más? El vector. En. La posición X. Es decir. Cero. Va a tomar. Como dato. El número que el usuario. Le dé. Hasta aquí estamos bien. Y al final vamos a imprimir. El vector. Vector. Perfecto. Ingresa el número uno. Ya. Dos. Hasta el nueve. Muy bien. Ese es nuestro vector. Vectorcito. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer. Es. Ordenarlo de menor a mayor. Perdón. De manera ascendente. ¿Cómo hacemos esto? Con. La función. Sort. Vector. Dot. Sort. Y ya está. Vamos a volver a imprimir el vector. Listo. La función. Lo que ha hecho. Ha sido ordenar los números. De manera ascendente. Y con esto. El último. Número. O sea. Tenemos el número mayor. En la última posición. Así que con esto. Es fácil determinar. El número mayor. De todos estos. Por lo que vamos a venir. Y vamos a decir. El número. Mayor. Es. Y lo concatenamos. Vector. En la posición. ¿Cuál? ¿Qué posición? La última posición. Tendría que ser. El índice 8. ¿Verdad? Muy bien. Pero. No es nada. Bueno. Poner. De la nada. Un número. Que no representa. Nada. Si bien nosotros. Si sabemos. Qué significa esto. De hecho. Cuando uno tiene mil líneas de código. Y viene otra programadora. A trabajar contigo. No va a saber qué es. Así que. Esto tiene que tener alguna referencia. Este hecho. De cómo lo podemos sacar. Pues hay tres formas de manejar esto. La primera. Va a ser. Decirle. La longitud del vector. Que se quería. Sería nueve. En este caso. O sea. El tamaño del vector. Todos los datos que va a tener. Menos uno. Ahí ya tenemos el ocho. Otra forma. Lectura. Que ya es nueve. De por sí. Menos uno. Ya tenemos el ocho. Y la forma más simple. Es poner. Como ya les había explicado. En la anterior clase. Menos. Menos uno. Python al ver esto. Agarra. Y lo que hace. Es dar la vuelta. El vector. Bueno. En realidad. Lo que hace. Es empezar desde el final. A contar. Como siempre. Cuenta desde un inicio. De izquierda a derecha. Con el índice cero. Esta vez va a contar. De derecha a izquierda. Y el índice de la derecha. No va a ser cero. Sino va a ser menos uno. Y ya estaría. Nuestro programita. A ver. Vamos a volver a ver. Correcto. Ya está. Este sería el primer ejercicio. Para el tema de vectores. Y. El segundo ejercicio. Lo voy a borrar esto. Matriz. Igual. NumPy. Dot Array. Y acá. Podemos poner dos. Parámetros. Un parámetro que va a ser. El número de filas. De la matriz. Y otro que va a ser. El número de columnas. Tres. Por tres. Que sea tres por tres. Nuestra matriz. Muy bien. Bueno. La vamos a definir. Como vacía. Igual. Empty. Y la vamos a imprimir. A ver que sale. Me he olvidado. Como esto es una matriz. Hay que ponerle otro paréntesis dentro. Ya nos ha entregado una matriz. De tres filas y tres columnas. Perfecto. Ahora. El programa que vamos a hacer. Va a ser. Ingresar los datos. Para una matriz. Y. A los números que sean uno. Mantenerlos en uno. Y a los que sean otro número. Ponerlos en cero. Entonces. Voy a borrar esto. Y voy a pedir la entrada por teclado. Para eso vamos a necesitar un ciclo for. For. Ex in range. Este ciclo for. Va a recoger. Va a recorrer. Las filas. El número de filas es tres. Y. Esto va a ser un for anidado. Este for. Va a recorrer. El número de columnas. Y ahorita les explico cómo va. Voy a explicarles. Este ciclo anidado. Voy a correr el programa. Y ya. ¿Qué es lo que va a pasar con estos for? El primer for. Va a recorrer. Las filas. Es decir. Primera fila. Entra el for. Y el segundo for. Recorre lo que son las columnas. Este for. Va a correr tres veces. Antes de pasar al siguiente ciclo del for exterior. No sé si me dejo entender. Entonces. Este for con la variable y. Va a recorrer esta columna. La primera. La segunda. Y la tercera. Ahí acaba su ciclo. Entonces. El for exterior. Va a iniciar su segundo ciclo. Y esta x ya no va a ser cero. Sino va a ser uno. Uno. Que vendría siendo. La segunda. Fila de la matriz. Ahora de nuevo. El for de adentro. Recorriendo cada columna. Listo. Termina su ciclo. Y pasa. Al último ciclo del for exterior. Y empezamos con el for de adentro. A recorrer cada columna. De la fila de abajo. Este. Este. Y este. Esa es la manera. De recorrer una matriz. En. Bueno. Básicamente. En cualquier lenguaje de programación. Cabe recalcar que. Las matrices. No solo pueden ser de dos dimensiones. Es decir. Dos. De filas. Y columnas. También puede ser. De tres dimensiones. Pueden imaginarse. Una especie de cubo. Donde ya. Eso es más. Más loco. Digamos. ¿No? De tres. Cuatro. Cinco. Todas las dimensiones. Que nos podamos imaginar. Bueno. De hecho. Ya. Casi no nos podemos imaginar. Cómo sería eso. Pero realmente. En programación. Así se puede hacer. Es como. Capas de matrices. Y. A más dimensiones. Más ciclos anidados. Esa es la. La forma de proceder. Bueno. Vamos a hacer los. El ingreso de valores por teclado. Vamos a decir. Matriz. Esta vez. Tiene. Dos corchetes. Elemento de fila. Y elemento de columna. Repito. Como si. Si hubiera una dimensión más. Una matriz de tres dimensiones. Otro corchete. Y así sucesivamente. Entonces. La fila. ¿Cuál va a ser? X. Y la columna. Sería. Obviamente. Y vamos a pedir. Los datos. Por teclado. Vamos a. Anunciarle al usuario. Lo que estamos haciendo. Ahorita lo voy a. Indexar mejor. Y le vamos a decir. Ingrese. El. Número. Bueno. Le voy a decir. Simplemente. Ingrese el número. Porque no hay forma de contar del 1 al 9. A no ser que nos hagamos un contador aparte. Blah, blah, blah. Podemos poner. Ingrese. El dato. De la fila. X. Columna. Y. Y. Muy bien. Y al final del todo. Vamos a imprimir la matriz. Print. Matrix. Ya. Muy bien. El dato de la fila 0. Columna 0. Voy a hacer. Más bonito. Más entendible al usuario. Ya que este es un programa que va a correr para un usuario. Cualquiera. Siempre hay que. Facilitarle las cosas. Ya. Ingrese el dato de la fila 1. Columna 1. Voy a hacer. Una. Matriz así. Ordenadita. Para que veamos. Cómo están yendo los datos. Y listo. Ahí lo tienen. Así se ingresan los datos. Por teclado para una matriz. Ahora vamos a hacer. Lo que les decía. De convertir todos los. Demás números. O sea. Todos los números que no sean 1. Volver los ceros. Muy sencillo. ¿No? El programita. Pero bueno. Ya hemos pedido. El dato. Por teclado. Ya. Aquí mismo. En este mismo for. Podemos hacer un if. Y le decimos. Si. El dato. De la matriz. En este punto. Es distinto. De 1. Entonces. Este elemento. Lo. Asignamos con 0. Y así de simple. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Perfecto. Vamos a poner. Vamos a construir una matriz. A propósito. Una matriz identidad. La matriz identidad. Me salió chafa. No he contado bien lo que estaba ingresando. Pero bueno. Esa es la intención. En la fila 1. Columna 1. Es decir. Acá. Existe un 1. Perfecto. Y. En la fila 2. Columna 3. Es decir. Acá. Estaría el otro 1. Muy bien. Ya está. Vamos a hacer un pequeño cambio. En esto. Y vamos a decir. Solamente. Para que ustedes vean. Que las matrices. No siempre. Tienen que ser cuadradas. Vamos a poner una de 4. Por 2. Esto de lectura. Ya por ese caso. No sirve para nada. Era del anterior ejercicio. Ya. En este caso. La fila sería 4. Y. Y. No me estoy viendo. Y las columnas 2. Todo normal. Todo igual. Ahora sí. Listo. Y tenemos nuestra matriz con 4 filas y 2 columnas. Y el programa corriendo tal cual lo hemos dispuesto. Miren si no nos hemos equivocado. Y es el dato de la fila 3 columna 2. Y tiene que ser un 1. Fila 3. Columna 2. Al igual que la columna 1. Y la fila 1 columna 2. Está perfecto. Esa es la forma en la que se hacen matrices, vectores y listas en Python. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Referente a Arrays en Python. Espero les haya sido de su agrado. Y ha sido un placer nuevamente. Me despido. Mi nombre es Gonzalo Pineda.